Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloi, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un tacto, con Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no tienes carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez. Tenemos muchas, pero muchas informaciones del arte, del espectáculo, señores. Vamos a hablar de Vitaly Sánchez, aquella que está en la máxima, ¿verdad? Que le mandó fuego, dijo que por su madre, que ni muerta, trabajaría con Santiago Matías, a los foques, la monja que ganó un concurso, ¿verdad? En Italia, abandonó, señores, la religión para meterse ya a cantar normal. Se dice que en el 2030 ya se estará viajando a la luna, ya va a haber humanos viviendo en la luna. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, Amelia Alcántara le manda fuego, 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 a Johnny y a Gaby de Sangle. Doctor Nastra, señores, doctor Nastra ya viene con su propio programa de radio, se llama El Zocoleo. Y, por supuesto, hoy, aquí se celebra hoy el Día Internacional del Humorista. Entonces, vamos a hablar, ustedes recuerdan unas declaraciones que dio hace un tiempo el Pachá, donde decía que Santiago Matías ha sido más grande que Don Freddy Veras Goico. Y todo eso lo vamos a tocar aquí, aquí en el show de Duany. Kenny Wex, también dice que va a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Bienvenidos, gracias. Esto es el show de Duany. Miren, yo siempre dije, saludo para Raisa, yo siempre dije que todos estos shows baratos, todos estos shows mediáticos que hace Santiago Matías a los foques, no es más que un método de publicidad, que usan también los artistas cuando van a lanzar un tema nuevo. Fíjense todo este lío que ha hecho Santiago Matías con el doctor Nastra, y al final, miren lo que era, era que venía un programa de radio en a los foques radio, con el doctor Nastra, que no es más que el Zocoleo, que es el proyecto que tiene mi hermano doctor Nastra en su plataforma. Mírenlo ahí, como también le he dicho muchísimas veces, que no crean nada de esos shows que están pasando en la plataforma de Santiago Matías. Ahora hay un lío con Amelia Alcántara, Honey y Gaby de Sangre. Amelia le entró. Todo eso son estrategias de Santiago Matías. El tipo hay que reconocer que es un estratega y está moviendo fichas como va a pasar en enero con Filtro, que está moviendo fichas. Ahí ustedes no van a ver que se va a ir María Chibuda, no se va a ir Robert Sánchez, y ahí de Sin Filtro no se va a ir nadie. Oye, lo que pasa es, señores, que ustedes tienen que acostumbrarse a que este tipo de montaje, a que este tipo de show lo hacen para que la audiencia de ellos se mantenga viva y más en una época donde no tenemos muchas noticias que digamos tan controversiales. Yo lo dije, algo venía por ahí, todo eso es bulto, siempre lo dije. Como siempre fue un bulto lo que pasó con DJ Topo, también el líder, y así sucesivamente. Miren, se dice que ya para el 2030 o antes se va a poder vivir en la luna. Van a haber humanos viviendo en la luna. Ahorita ustedes me van a decir, o me ponen ahí en la caja de comentarios, a quién a ustedes les gustaría ver viviendo en la luna. Ustedes recuerdan unas declaraciones que dio una vez el Pachá cuando decía que Santiago Matías ha sido o va a ser más grande que Don Freddy Berger Goico. A propósito hoy del Día del Humorista, la verdad es que me da mucha pena. Cogemos las llamadas ahora, déjame terminar la idea. La verdad es que me da mucha pena, verdad, que tanto el Pachá como otras personas que lo que están es montado en la ola del Juan Carlos Viu, me da mucha, pero mucha, mucha, mucha pena, de verdad, que esté pasando eso. Aquí es muy difícil que haya otro comunicador de la trascendencia de Don Freddy Berger Goico. Muy difícil. Yo no digo imposible, verdad, porque no hay nada imposible, pero como fue Don Freddy Berger Goico en nuestro país, hay que juagarse la boca con descalín, con cloro, con de tapacluaca para usted comparar a Santiago Matías con Don Freddy Berger Goico. Con esto no le queremos quitar el mérito, verdad, a Santiago Matías, lo que ha logrado y hacia dónde va. Pero de ahí a usted querer comparar a Santiago Matías con Don Freddy, yo creo que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Vitaly Sánchez, la que está en la máxima, tronó, tronó y dijo que ni muerta, trabajaría con Santiago Matías a los foques. Este video se ha hecho viral, de hecho, en el programa, esto no es radio, le entraron de a duro. Yo creo que ella está en su pleno derecho de decir o no decir, o decidir dónde o no trabaja. Ahora el mismo Manolai le entró, dice que él nunca la llamaría, yo difiero. Vitaly es muy buena y desde que Santiago se entere de que esa muchacha está dando duro ahí en la máxima y que la máxima esté subiendo con una figura como ella, él le va a ofertar y se va a ir. Aunque ella también dijo un disparate muy grande, que no importa que le ofrezcan, que ella no se va. Ahí difiero, mentira, usted se va, porque dice un refrán que por la plata baila el mono. Ahora, ella dijo que en el programa, esto no es radio, no la dejarían hablar. No la dejarían hablar y que donde ella está, ella es una estrella, que ella es la estrella donde está ahí. Yo pensaba que era carobrito, la estrella, verdad, en la plataforma a la máxima, pero bueno, lo cierto es que eso es lo que tenemos. Ustedes recuerdan también la monjita, ustedes recuerdan esa monjita que se hizo viral, que participó en un concurso de canto en Italia. Bueno, esta monjita llamada, tengo el nombre por aquí, llamada, déjame ver, se llama Cristina, Cristina Escusia, se llama. Ella abandonó la religión para, me imagino que para dedicarse al canto, digo yo. Todo, dirían, ay, pero ¿y por qué hizo eso? Recuerden que nada más no ella ha hecho eso. Recuerdan esta cantante que se llama Raquel, Raquel Arias. ¿Y qué se llama? La que tocaba música típica aquí, verdad, que duró muchos años siendo cristiana, incluso se pegó una canción siendo ella cristiana. Creo que la canción se llama Dulce Amor. Esa canción se pegó y fue tanto la tentación que ella sintió que a la postre terminó dejando, dejando el mundo religioso para dedicarse por completo a la música y le ha ido muy, pero muy, muy bien. Kenny West, señores, dicen que aspirará a la presidencia de los Estados Unidos. Esta y otras informaciones, seguiremos dándolas. Ahora nos vamos para el chat. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un chato, con Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no quieres carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez.